...y yo estoy haciendo que se pide y yo estoy haciendo que se pide de mucho trabajo para mí, pero me voy a tener muchas cosas que me han hecho en el que me ha hecho, en el que me ha hecho, en el que me ha hecho, en el que me ha hecho Otros a la boda en el puerto, unos bajan desde Cuerca, otros desde el Pimero. Unos en el hemiciclo, otros en el parlamento, unos con pares a hijos, otros solos como perros. Desde lo ancho de Castilla, hasta el Peñón del Estrecho, se acumulan las mentiras y ya nadie está contento. ¡Todos! ¡Contra a todos! ¡Contra a todos! Contra a todos, contra a todos, contra a todos Y los hábito de haber como pasto en el verano Otros pidiendo socorro antes de morir a hogar Los que siguen en el mando, aunque el barco se esté fiel Ahora tienen en las cambios, se aprovechan de eso Desde la lucha de Castilla hasta el Peñón del Estrecho Se ha ganado obligaciones, se han perdido los derechos Todos, contra a todos 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 ¿Cómo se hacen las reformas? Si consultan con el resto ¿Podrán reformar su casa con lo que sacan de impuestos? Unos se atan al amor, otros hogas a su cuello Unos repartiendo piernas, otros contando pederos Desde la marcha de Castilla hasta el premio en el estrecho Se acumulan las mentiras y ya nadie está contento Contra todos ¡Gracias! Gracias.